Ola de la Mar Quiero encontrarme un caballito y una linda estrella de mar Para ponerla en mi piragua cuando me vaya a navegar Quiero encontrarme un caballito y una linda estrella de mar Para ponerla en mi piragua cuando me vaya a navegar Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Como me siento marinero, como me siento capitán Voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar Como me siento marinero, como me siento capitán Voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad En una playa linda y bella, una sirena apareció Cantaba bonitas canciones como las que les canto yo En una playa linda y bella, una sirena apareció Cantaba bonitas canciones como las que les canto yo Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Como me siento marinero, como me siento capitán Voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar Como me siento marinero, como me siento capitán Voy desafiando mar y cielo, voy navegando sin parar Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Ola de la Mar, ola de la Mar Llévame a pasear por la inmensidad Gracias por ver el video.